Música Nos vamos a ver matar todos y toca Pero aquí tenemos que recuperar la paz A eso vinimos Y por eso nos eligió el pueblo colombiano Música Mira lo que nos mandan A la policía Como que la policía no va a resolver problemas Música La Jute y Juventud Titiritera Es un colectivo de varios grupos de titiriteros jóvenes Música Música Es un colectivo de los grupos de titiriteros jóvenes Música 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 Muy chévere, me siento muy cute, es un día en el que, ¿qué más te dijera? ¿Qué más te digo? I'm very happy starting in Bogotá, in Hilton. Sí, Cartagena, Hilton. Te lo digo más despacio. Me he puesto nerviosa, espérame, yo estoy. Me he puesto nerviosa, espérame, yo estoy.